Nikki Nicole habla por primera vez sobre su ruptura con Peso Pluma. La cantante Nikki Nicole se sinceró sobre el fin de su relación con Peso Pluma y aseguró que fue muy difícil haberlo vivido, luego de que el pasado 13 de febrero confirmó que ya no eran novios. Nikki, contrario de Hassan Emilio Cavandelay, nombre real de Peso Pluma, comunicó lo que le provocó su ex-relación reflejando sus sentimientos, así como la claridad que desea dejarle a sus fans. A través de una entrevista a Billboard, la rapera explicó que decidió emitir un duro comunicado sobre el término de su relación porque en el momento sintió que su vida estaba muy expuesta. Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte debía de decir todo lo que sentía y me pasaba, destacó la joven rapera. Agregó que el momento también fue difícil porque comenzó a notar que las personas salieron a opinar y a ella le afectaba de buena y mala manera. Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas es difícil, siento que lo tenía que decir. Con un tono calmado, Nikki Nicole destacó que es una persona que suele expresar lo que siente a través de sus canciones, por lo que tras ver todo el revuelo que estaba causando, prefirió salir a hablarlo abiertamente. Respecto a cómo ha sobrellevado la situación, la cantante detalló que recibió muchos mensajes de personas que le expresaron su cariño, elemento que la ha animado en todo sentido. Antes de que se diera a conocer el rompimiento de la rapera con el mexicano, Peso Pluma fue captado de forma comprometedora en Las Vegas, Nevada, al lado de una mujer. Días antes se difundió un video en donde Nikki supuestamente iba tomada de la mano de su manager, lo que generó miles de comentarios en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba exagdl y en todas partes ponte exa. Gracias.